¡Eso! ¡Arriba la palma, votando en el balde! ¡Epa! Al son de los tambores, el salero se amanea Al sonar de la caña, al sonar de los tambores Esa de la soledad, la que goza mi mujer Esa de la que me muera mi caramba Con eso le digo a mi negrito, el salero se amanea Con su pollera, con loba Esa tontea, esa tontea soledad Con su pollera, con loba Con el mariachi, la piensa en su tucana Con su pollera, con loba Esa tontea, esa tontea soledad Con su pollera, con loba ¡Aa! 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 ¡Aaah! Gracias por ver el video.